Bienvenidos a Rigoroscores, capítulo 4, microeconomía de Pindig. Y ha obtenido dos funciones de demanda, las curvas de demanda del público general, representado por QPG, y de estudiantes QE, viene dada por la función 500 menos 5P, que representa el precio general, y la de los estudiantes sería 200 menos 4P. Entonces, el primer apartado lo que nos dice es, representa con un gráfico las dos curvas de demanda, representando P en el eje de las ordenadas y Q en el eje de las abscisas. Si el precio actual de las entradas es 35 dólares, ese es el primer dato que nos dan, ¿cuál es la cantidad demandada de cada grupo? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es graficar. Por lo tanto, aquí tenemos este valor que nos dan aquí, para nosotros poder graficar, este valor representa el punto de corte en el eje de las abscisas, en este caso sería Q. De igual manera, 200 representa el valor del eje de las abscisas, como ya lo mencioné anteriormente. Entonces, para poder graficar, nosotros tenemos que despejar P para tener el valor de P. A ver, continuamos con el despeje, sería P, que es igual a 100 menos un quinto de Q. Y a su vez, P, que es igual a 50 menos un cuarto de Q. Ahora sí, con esto podemos continuar con la gráfica. Entonces, ponemos P y pondríamos Q. En el precio general de QPG tenemos que tenemos un precio de 100, como podemos ver. Entonces, vamos a poner el 100 por aquí. Después, tenemos que el precio general de la cantidad es de 500. Lo ponemos por ahí. Después de los estudiantes, tendríamos que el precio de los estudiantes es de 50. Y la cantidad de los estudiantes es 200. Vamos a ponerle por aquí. Muy bien. Ahí ustedes ya le hacen más exacto, ¿no? Yo estoy haciendo sin ninguna escala. Muy bien. Ahora, como dice el apartado, si el precio actual de las entradas es de 35 dólares, ¿cuál es la cantidad demandada por cada grupo? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es que el precio es igual a 35. Entonces, lo que tenemos que hacer es que este precio tenemos que reemplazarlo en estas dos cantidades, ¿sí? A continuación, mi compañero va a proseguir con sus mismas gráficas y sus mismas letras. ¿Ya está? Sí, sí, dale nomás. Ya, tenemos la función de precio general que sería 500 menos 5Q menos 5P. Entonces, ¿cuál es el valor de P? P va a valer 35 porque ya nos dan, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que el precio es de 35. Resolvemos este ejercicio. 500 menos 5 por 35. Entonces, tenemos que la cantidad del precio general, o sea, de esta demanda de acá, va a ser igual... Espera, se salió chueco. Vamos a ponerlo con control. Va a ser igual a 325. Es decir, que de la demanda general a un precio de 35 dólares, se están demandando 325 unidades. Vamos con la segunda. Con la segunda demanda de los estudiantes. Demanda de los estudiantes. ¿Cuál es la función de demanda de los estudiantes? Entonces, es 200 menos 4P. Entonces, vamos a reemplazar el valor de P, que sería 35. Ya, de igual manera, 4 por 35 menos 200. Entonces, tenemos que la Q de estudiantes es igual a 60 unidades. Ya, entonces volvemos a la función. Entonces, teníamos que aquí más o menos estaba el 50, ¿cierto? De la demanda de los estudiantes. Es decir, de la función que despejamos en función de P anteriormente. Entonces, tenemos que 35 más o menos va a estar por aquí. Este precio de aquí va a estar más o menos por aquí. 35. Ya. Entonces, nos dice que a un precio de 35, para las dos funciones de demanda, para la demanda de los estudiantes, se van a demandar 60. Y para la demanda general, se van a demandar 325 unidades. Eso corresponde a la pregunta que nos hacen. Tenemos que a un precio de 35 dólares. Se van a vender para esta demanda, 325. Y para la otra, se van a demandar 60 unidades. Ya. En la segunda parte, nos pide hallar el elasticidad al precio de la demanda de cada uno de los precios y las cantidades actuales. Entonces, lo que básicamente nos está pidiendo es que hallemos la elasticidad al precio de 35 dólares y con estas cantidades que tenemos acá, partiendo de las funciones de demanda. Entonces, recordemos nosotros algo bastante esencial antes de iniciar esto. Nosotros vamos a tener tres tipos de elasticidades. Mayor a uno, cuando es igual a uno y cuando es menor a uno. Cuando es mayor a uno, quiere decir que la demanda es elástica. Elástica. Cuando es igual a uno, es una demanda unitaria. Unitaria. Y cuando es menor a uno, es una demanda inelástica. Inelástica. Ya. También es importante aclarar el signo que nos va a dar. Normalmente, nos da un signo negativo. Esto nada más nos está indicando que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad que nosotros vamos a encontrar. Existen dos formas de calcularlo. La una es mediante tablas, la otra mediante las funciones. Normalmente se utiliza funciones. ¿Cómo obtenemos elasticidad? Entonces, sería la derivada de Q con respecto al precio. Y a esto, le vamos a multiplicar el precio sobre la cantidad. Entonces, vamos a volver a nuestras funciones originales que nos dieron la función de demanda del precio general y la función de demanda de los estudiantes. Entonces, tenemos que la función de demanda del precio general va a ser igual a 500 menos 5P. Entonces, recordemos cómo se hacen las derivadas. Entonces, esta como está solita, se va. Entonces, me va a quedar que la derivada de las cantidades con respecto al precio va a ser igual. El 500 se va. La P se va porque estoy derivando en función de P. Entonces, nada más me va a quedar que es 5 la derivada del precio general. De igual forma, procedemos a hacer con la siguiente. Tenemos que la función de los estudiantes es igual a 200 menos 4P. De igual manera, derivamos esto, ¿no es cierto? La derivada de la cantidad con respecto al precio es igual. 200 se va, P se va y me queda menos 4. Estos van a ser los resultados de la derivada. El precio general, todo lo que corresponde hacia acá. Y acá tenemos que es de los estudiantes. Recordemos que el precio para los dos era de 35. En la primera parte que nos daban los datos, P es igual a 35 para los dos. Las cantidades que obtuvimos al graficar nuestras funciones de demanda fue que para el precio general teníamos una cantidad de 325. Y para los estudiantes teníamos una cantidad de 60. ¿Ya? Tenemos todos los datos. Tenemos precio, tenemos cantidad en las dos. También tenemos el resultado de la derivada, ¿cierto? Entonces, recordemos que la fórmula para calcular la elasticidad era la derivada, ¿no es cierto? De Q, esto multiplicado por el precio sobre la cantidad. Entonces, nada más reemplazamos fórmulas. Ya tenemos la derivada, el resultado de la derivada, que es menos 5. A ese valor le vamos a multiplicar el precio. ¿Cuánto es el precio? 35. Sobre la cantidad, 325. Ya, entonces tenemos que la elasticidad de la demanda, el precio general, es igual a menos 0.54. Ya, de igual manera procedemos a hacer para la siguiente. Nada más reemplazamos fórmulas. Tenemos acá el precio, tenemos la cantidad, tenemos la elasticidad. Perdón, tenemos el resultado de la derivada de la función. Entonces, sería 4, que multiplica al precio, que es 35. Y esto se me fue mal. Sería 35, dividido para la cantidad, 60. Entonces, ¿cuál es el resultado del efecto 35 para 60 y multiplicado por menos 4? Tenemos que la elasticidad, precio de la demanda, las dos son elasticidad, precio de la demanda, es igual a menos 2.33. ¿Ya? Entonces, tenemos la elasticidad de la una función, la elasticidad de la otra función. Entonces, ¿qué podemos interpretar de estos resultados? Recordemos que la elasticidad podría ser igual a 1. La elasticidad podría ser menor a 1. Y la elasticidad podría ser mayor a 1. Cuando nos daba igual a 1, era unitaria. Cuando nos daba menor a 1, era inelástica. Y cuando nos daba mayor a 1, era una demanda elástica. Elástica. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos interpretar? Vamos a interpretar las dos. En el caso de la primera, me dice que la demanda es de menos 0,54. Entonces, ¿en qué rango está cayendo? Está cayendo en un rango de menor a 1. No vamos a tomar en cuenta el signo. El signo nada más me dice que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad. Entonces, lo vamos a interpretar en 0,54. Entonces, está cayendo en un rango menor a 1. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la demanda es inelástica. Por lo tanto, la elasticidad me mide la sensibilidad que existe del precio con respecto a la cantidad. Es decir, ¿cómo varía la cantidad demandada ante variaciones en el precio? En este caso, nos está diciendo que varía. Por cada unidad que varíe el precio, la cantidad demandada va a variar en 0,54%. De igual manera, ¿qué podemos analizar de la siguiente? Nos dice que tenemos una elasticidad de 2,33. Es decir, existe una relación inversa por el signo y 2,33. ¿En qué rango está cayendo? Es una demanda elástica porque es mayor a 1. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Por cada 1% que varíe el precio, la cantidad demandada variará en sentido opuesto por el signo en 2,33%. Para continuar con el apartado CID, por favor, haz clic en el video que te estoy mostrando a continuación.